¡Oh! Rocha Fonacite para mí Ese culo mío no lo quiero compartir Jamás, sabes que estoy para ti Aunque me reemplace no me vas a conseguir Rocha Fonacite para mí Ese culo mío no lo quiero compartir Normal, en la calle viene en mí Aunque nos encontramos pa' matarnos por ahí No hagas caso aunque sea en barrio Los comentarios tan respalidos Hay un par de nenas que me tiran por el barrio Noche sin horario, todo se vive a diario Es una pena pero no era necesario Y si es por mí me llamas y te lo meto El no comerte es una falta de respeto Me decían que sí pero merecía el intento Por ese culo mami yo me comprometo En la calle estamos chill pero haciéndola de cheto No ir a la guerra es una falta de respeto Mami estoy bendecido nací con mi talento Me sobra sangre pa' morir sin perder tiempo Rocha Fonacite para mí Ese culo mío no lo quiero compartir Jamás, sabes que estoy para ti Aunque me reemplace no me vas a conseguir Rocha Fonacite para mí Ese culo mío no lo quiero compartir Normal, en la calle mienes mí Aunque nos encontramos pa' matarnos por ahí Nos encontramos pa' matarnos baby para darnos Allá afuera no me dejo ver seguimos calmos No te asustes si me pierdo a veces me tardo Cuando junte el ticket te caigo volando En la calle estamos chill pero haciéndola de cheto No ir a la guerra es una falta de respeto Mami estoy bendecido nací con mi talento Me sobra sangre pa' morir sin perder tiempo Rocha Fonacite para mí Ese culo mío no lo quiero compartir Jamás, sabes que estoy para ti Aunque me reemplace no me vas a conseguir Rocha Fonacite para mí Ese culo mío no lo quiero compartir Normal, en la calle mienes mí Aunque nos encontramos pa' matarnos por ahí Peor alma, romantísimo del siglo XXI Projetón de Zona Sur Locura Mix Que te quede claro